¿Qué es la condenación máxima? Tuvo corazón para arrancarle la vida a Genel Liduarte. Con la gravedad de los hechos y la pena imponer. Entendemos que con esa medida ella va a estar presente en toda la etapa del proceso. ¡Vamos por allá con el motor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.